Hola y bienvenido a Ecoquintas TV. El grupo Ecoquintas para el mes de noviembre no les trae un viernes negro, un fin de semana de ofertas, les da el mes entero con las mejores ofertas del año. Un 30% descuento en la cuota, así como lo están escuchando, un 30% descuento en su cuota. La cuota de 205 mil colones queda pagando 145 mil colones. Así como lo están escuchando, la cuota de 205 mil colones, 145 mil colones. Y no nos estamos limitando a un proyecto ni dos. Todos los proyectos del grupo Ecoquintas, Octequí, Nakuri, Residencial La Fortuna, a cinco minutos del centro de La Fortuna de San Carlos. Ahora es el momento, le estamos dando los mejores precios, el mejor financiamiento, sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo su cédula usted ya puede empezar a construir ese sueño. Dele a su familia esa oportunidad de tener un lugar de recreo. Dese usted un lugar donde pueda hacer una buena inversión. Usted se lo merece. Le estamos dando todas las condiciones en el mes de noviembre los grandes descuentos con un 30% en todas las cuotas. De 205 mil colones a 145 mil colones. Y no nos estamos limitando a un proyecto. A todos nuestros proyectos le estamos dando ese 30% descuento. No lo piense más. Agarre ese teléfono. Usted que nos ha estado viendo todos estos años en la televisión, este es el momento. Dese usted la oportunidad de hacer una excelente inversión con un grupo sólido. Un grupo que tiene más de 15 proyectos, más de 15 años en el mercado y más de 2 mil familias que se han unido a nuestra gran familia. Sin compromiso, agarre ese teléfono, visite nuestros proyectos y le aseguro que usted hará la decisión que va a cambiar su vida. Más bien se va a ir como una persona nueva cuando se va de Ecoquintas. Justo y necesario. Hola amigos y amigas de Ecoquintas TV. Bienvenidos a este subprograma. Al programa donde usted puede cambiar su estilo de vida. Al programa donde usted verá durante los 30 minutos las mejores propiedades de la zona de la fortuna de San Carlos. De una de las zonas más turísticas de Costa Rica. Con grandes planes de financiamiento y con grandes promociones. Como empresa nos hemos preocupado durante los últimos 15 años de crear proyectos a su medida. De crear proyectos hechos a la medida para la clase media de este país en una zona turística. Con planes de financiamientos propios. Con planes de financiamientos hechos a su medida. Nos cansamos de la burocracia que hay en este país para adquirir una propiedad. Y nosotros les ponemos una propiedad maravillosa. Rodeada de ríos. Rodeada de montañas. Rodeada de flora. Rodeada de fauna. Tenemos más de 15 proyectos en estos 15 años que gracias a Dios ustedes nos han apoyado y nos han dicho que sí. Ustedes han creído en nosotros. Ustedes han creído en que solo trabajarnos vida. También hay que tener una zona tranquila de esparcimiento. Donde usted pueda venir a hacer cosas diferentes. A tener más arraigo por la naturaleza. A enseñarles a sus hijos a hacer cosas diferentes. A convivir en un ambiente diferente. Eso es lo que le ofrecemos. Y le voy a decir algo muy especial. Usted tiene que preguntarse. ¿Yo me lo merezco? ¿Mi familia se lo merece? Y usted mismo me va a dar la razón. 2481-0101 el número que debe marcar en este momento. Venga, visítenos, comparta con nosotros. Conozca nuestros proyectos. Estoy seguro que les va a encantar. Estoy seguro que es su mejor inversión. Invertir en propiedades. Invertir en tierras. En una zona tan turística. Con tanta plusvalía. En una zona tan maravillosa como es San Carlos. La fortuna San Carlos. Eso es una gran inversión. 2481-0101. No lo piense más. Llame en este momento. Estamos deseosos de atenderle. Estamos deseosos de que usted venga y comparta con nosotros. Los invito de verdad a que nos acompañen los próximos 30 minutos y vean más de Coquintas TV. Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el grupo de Coquintas en este noviembre negro. Llame ya. ¿Ya vio el lote que le gustó? No lo piense más. Así como usted está viendo este programa, miles de televidentes lo están viendo. Llame en este momento al 2481-0101. Visite Coquintas. Sin compromiso, la gran familia nuestra lo va a llevar a ver todos nuestros proyectos. No me crea a mí. Crea a los más de 2,000 clientes, miembros de nuestra familia que ahora gozan, que descansan, tienen un lugar de recreo y han hecho una excelente inversión. Aproveche el gran descuento que tenemos del 30% en todos nuestros lotes. Cuotas de 205,000 colones en 145,000 colones. El número a marcar en este momento 2481-0101. Ya no hay excusas. Este es el momento. Ecoquintas. Justo y necesario. Hola amigos de Ecoquintas TV. Me encuentro en un exclusivo proyecto de Grupo Ecoquintas, en Condominio Nakuri. Específicamente me encuentro en la zona destinada para las áreas comunes. A mis espaldas pueden ver este hermoso lago. También acá va a ir una piscina. Ahí está una piscina, un rancho, una quebrada, una área de juegos infantiles. Para el disfrute de todos nuestros clientes que creyeron en nosotros, que vieron el proyecto en una maqueta. Y hoy podemos mostrarle este proyecto prácticamente terminado. ¡Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el Grupo Ecoquintas en este noviembre negro! ¡Llame ya! La fortuna de San Carlos tiene gran variedad de actividades. Hoy le invito para que usted sea parte de un tour de aventura, los cuadraciclos. Usted puede escaparse desde la ciudad y trasladarse a la fortuna de San Carlos. Hoy le invito para que usted conozca un tour de aventura, donde usted puede disfrutar con su familia, con sus hijos y puedan tener un día lleno de actividades en las faldas del volcán Arenario. Usted que pasa lleno de estrés en la área metropolitana, le invitamos para que conozca más sobre el volcán Arenal y sus actividades. Invitarle a que conozca más de San Carlos, invitarle a que conozca más de nuestra gente. Venga, disfrute, relájese, viva un día lleno de aventura, observando el volcán Arenal y compartiendo con su familia. Usted puede ver senderos donde puede observar aves, puede embarrialarse con su cuadraciclo. En fin, conozca más sobre nuestra flor y fauna y una de las formas es a través de cuadraciclo. Viva un día diferente en esta hermosa zona con su familia y amigos. Uno de los lugares más importantes para escaparse es la fortuna de San Carlos. Llénese de adrenalina y viva la experiencia de estar dentro del bosque tropical. Le invito a hacer una excelente inversión. Hágase un álbum de recuerdos donde usted va a tener aventuras inolvidables en San Carlos. Le invito a conocer esta hermosa zona en la cual, aparte de hacer una excelente inversión, tiene la gran oportunidad de hacer múltiples actividades. Les quiero comentar que mi nombre es Cecilia Martínez. Hemos adquirido aquí un lote en Chambala. Esta es la cabañita que tenemos hoy en día. Más o menos en, como en enero adquirimos la propiedad, nos vinimos a dar una vuelta por esta zona tan linda como es la fortuna de San Carlos. Un lugar donde podamos compartir los fines de semana con la familia. Un lugar agradable. Nos olvidamos de todo lo que es la ciudad, de todo el ruido, de todo el estrés de la ciudad. Y realmente estamos muy contentos con el recibimiento que nos ha dado Ecoquintas. Todo su personal ha sido tan anuente a compartir y a nuestros deseos. Y realmente hoy estamos muy orgullosos y muy contentos de poder disfrutar en este ambiente tan agradable. Les comento que un día por la noche con mi esposo, observando el programa de Ecoquintas, nos llamó mucho la atención y quisimos venirnos. Llegamos a la oficina y ellos amablemente nos llevaron a conocer varios proyectos de la zona. Y nos encantó Chambala. Entonces decidimos quedarnos por aquí. Pero sí les comento que desde el día que llegamos, este grupo de personas se pasan. Más bien de la forma en que lo reciben a uno y de la forma con la tranquilidad que demuestran a uno todos los proyectos hasta que realmente quedemos contentos con lo que queremos. Les recomiendo a todas las personas que nos están observando, realmente es un lugar donde ustedes disfrutan de la tranquilidad. Es poquita la inversión que pueden hacer. Ellos tienen varios sistemas para poder obtener el lote, para poder obtener la casita. Ellos mismos pueden observar cómo construyen las cabañas. Tienen varios estilos de cabañas. Bueno, un consejo que les puedo dar hoy. A veces creemos que es un alto costo el adquirir un lugar como estos. Y les puedo contar que en Ecoquintas hay proyectos donde les ayudan a ustedes. Ellos se acomodan al presupuesto de cada familia. Y realmente con solo presentar su cédula, ustedes pueden adquirir un lote y hasta tener su casita. Con un cómodo precio y una cómoda mensualidad. Hola amigos de Ecoquintas TV. Nos complace informarles que tenemos nuestra nueva oficina acá en Fortuna de San Carlos, a solamente un kilómetro y medio norte, acá en nuestro proyecto Club Campestre La Finca. Lo invito para que venga o si no, puede comunicarse al 2481-0101. Nos complace informarles que nuestra oficina acá en Fortuna de San Carlos es una oficina muy bonita. Es una oficina muy amplia. Las instalaciones muy cómodas, tanto para el parqueo como acá dentro de la oficina. Nos complace mucho contar con estas nuevas instalaciones para poder darle a usted el servicio que usted se merece. Nuestro horario de jornada continua todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos puede llamar al 2481-0101 y ahí concreta una cita y con mucho gusto acá lo vamos a estar esperando. Hola amigos de Ecoquintas TV. Si usted anda buscando un terreno en la Fortuna de San Carlos, Grupo Ecoquintas se lo ofrece a un kilómetro y medio del parque de nuestra comunidad. Comunidad Campestre La Finca es un proyecto que cuenta con más de 300 propiedades, todas con vista al volcán Arenal. Y lo más importante, si la financiamos a un 100% sin prima y sin fiador. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que usted únicamente con su cédula, usted puede ser dueño de un terreno aquí en San Carlos. Cero requisitos, cero orden patronal, cero estudios crediticios y usted es dueño de un terreno en Comunidad Campestre La Finca. Venga, le invito a que invierta en este gran proyecto donde usted podrá tener accesos importantes a nuestros atractivos como son las aguas termales. Comunidad Campestre La Finca inició con su primera etapa hace un año y medio aproximadamente. Ya la segunda etapa casi totalmente vendida. Hoy estamos ofreciendo la tercera etapa de La Finca, donde usted puede adquirir su terreno con vista al volcán Arenal. Y le recuerdo que en cada propiedad tiene agua y luz y usted puede iniciar a construir su sueño en este momento. Así que le invito a marcar el 2481-0101 para que usted se haga dueño de un terreno en La Fortuna de San Carlos. Comunidad Campestre La Finca, además de los terrenos, cuenta con ríos con aguas cristalinas, vista al volcán Arenal, a pocos kilómetros de las aguas termales. Es su oportunidad para que usted tenga un segundo hogar vacacional. Le invito a que marque el 2481-0101 y concrete su cita. Venga y conozca más sobre Comunidad Campestre La Finca. Grupo de Coquinta se ha caracterizado en estos 15 años de tener uno de los mejores financiamientos del país. Recuerde, usted con solamente venir, escoger su propiedad, presentar fotocopia de la cédula, la primera mensualidad, el financiamiento es inmediato. Recuerde, es un financiamiento muy sencillo, muy fácil. Solamente venir, escoger su propiedad, presentar fotocopia de la cédula. Lo invito a que venga a Fortuna de San Carlos y que llame al 2481-0101 y con gusto le damos mucho más información. Mi nombre es Bernie Pérez, soy el dueño del lote número 105. En este momento nos encontramos acá en el hermoso proyecto de Chambala, un proyecto más de la empresa Coquinta. Es una empresa que nos ha brindado, pues a través de todos estos años, mucha confianza. Yo me imagino que al igual que yo, usted desde hace mucho tiempo lo ha estado pensando, quiere visitar la zona, ha visto otros proyectos y no se ha decidido. Yo le invito a que se venga por acá, que se decida. Es solamente una cuota lo que usted tiene que dar para que pueda adquirir uno de estos hermosos lotes, que disfrute de tranquilidad, de la seriedad de una empresa que ya lleva muchos años de trayectoria y pues que nos brinda todas las facilidades de crédito, imagínese con solo la cédula. Aquí no te preguntan si debes en, no sé, en alguna entidad bancaria, simple y sencillamente das la primer cuota, presenta la cédula y el lote es tuyo. Estos proyectos de Coquintas pues los vi básicamente en la televisión, al igual que usted está viendo este anuncio en el canal Expert TV. Me llamó mucho la atención todos los proyectos, la confianza de la compañía y me dejé venir para acá. Y gracias a Dios, hoy yo soy el dueño o el propietario de uno de estos lotes. Pues fue una experiencia pues de mucha amabilidad por parte del personal. Nos mostraron varios proyectos entre los cuales pues de acuerdo a nuestras necesidades escogimos este, Chambala, que es un hermoso proyecto con entrada privada, con su rancho, con su piscina, todos los servicios de agua, luz. Pues nos brindó mucha confianza a lo que es la empresa y decidimos por lo que es este proyecto Chambala. El propósito de la inversión nuestra fue adquirir un lote básicamente para poder compartir con mi familia, mis hijos, mi señora y demás y pues tener un rato de esparcimiento en un lugar propio. Recomiendo pues a todas las personas que quieren hacerse su lote, su propia quinta, que vengan para acá a Coquintas y que escojan el proyecto que mejor se les acomoda a su conveniencia. Hola amigos de Coquintas TV, nos encontramos acá en nuestro más reciente proyecto llamado Calapa. Este proyecto es muy bonito, es un proyecto muy cerca de Fortuna de San Carlos. Este proyecto tiene una excelente vista al volcán Arenal y al fondo de nuestra finca hay un río de aguas cristalinas para uso y disfrute de todas las personas que quieran invertir en este proyecto de Calapa. Las áreas en este proyecto son de 300 metros en adelante. Aproveche ahora que aún tenemos disponibles, puede marcar al 24810101 y ahí le tenemos esperando para darle más información. Calapa va a tener una única entrada exclusiva con un pórtico de seguridad. Dentro del área común va a estar nuestra piscina, que es una piscina en la cual usted puede venir para disfrutar, bañarse, hacer una carnita asada, tomarse unos resquitos. Venga y aproveche y conozca el proyecto Calapa. Usted se lo merece, venga, conozca nuestro proyecto Calapa y puede llamar al 24810101 y ahí le damos más información. No lo piense más, agarre ese teléfono, marque en este momento el 24810101. 24810101, 24810101, haga una cita y nuestra familia lo llevará a ver todos nuestros proyectos. Aproveche, este es el momento, 30% descuento en todos nuestros proyectos. Cuotas de 205 mil colones en 145 mil colones, así como lo está escuchando. 145 mil colones por mes, más accesible, imposible, sin prima, sin fiador, sin trámites tediosos, con solo la cédula. Véngase para acá y ya puede empezar a forjar su sueño. Tese ese gusto, denle lo que se merece a su familia, un lote en Ecoquintas. Como empresa nos hemos preocupado durante los últimos 15 años de crear proyectos a su medida, de crear proyectos hechos a la medida para la clase media de este país, con planes de financiamientos propios, con planes de financiamientos hechos a su medida. Y nosotros le ponemos esa propiedad de sus sueños, rodeada de naturaleza, rodeada de atractivos turísticos con los mejores planes de financiamiento. Parte de las ventajas de invertir con Grupo Ecoquintas es visitar lugares paradisiacos, como este, por ejemplo, la Catarata de Fortuna, que tiene una caída de 70 metros de altura. Imagínense ustedes cuando cae forma una playa de agua dulce, que usted, al adquirir una propiedad con nosotros, tiene acceso. Además de las hermosas vistas y paisajes que le ofrecía la Catarata de Fortuna, ahora contamos con una pequeña playa de agua dulce en la Fortuna de San Carlos. Esta gran innovación en la Catarata de Fortuna permite que puedan venir personas mayores, niños o familias a disfrutar de este gran atractivo. Al adquirir una propiedad con Grupo Ecoquintas, usted tiene acceso a este y muchos atractivos turísticos más. Marque ya mismo el 24-810101 y empiece a construir su futuro junto a Grupo Ecoquintas. Para el Grupo Ecoquintas es un placer ofrecerles uno de nuestros proyectos más cerca de la Fortuna de San Carlos, presidencial de la Fortuna. Es un proyecto muy exclusivo, con todas las condiciones, plano visado, catastrado, servicios de luz, agua e impuestos municipales al día y cuotas que van desde los 170 mil colones por mes. No deje pasar esta oportunidad. Llame ya al 24-810101 y adquiera una propiedad con las facilidades que solo Grupo Ecoquintas le puede ofrecer. Este proyecto, aparte de ser una excelente inversión, se encuentra muy cerca de todos los atractivos de la zona. Inclusive, nos encontramos a tan solo 300 metros de uno de los destinos más visitados de la Fortuna de San Carlos, Catarata-Río Fortuna. No deje pasar la oportunidad de invertir en este hermoso proyecto. Llame en estos momentos al 24-810101. Recuerde, usted y su familia se lo merecen. 24-810101. Para nosotros será un placer atenderles. Hola amigos de Ecoquintas TV. Hoy les tengo una excelente noticia. Para brindarle un mejor servicio, Ecoquintas abre su nueva oficina. Estamos ubicados un kilómetro y medio oeste de la Fortuna. Propiamente, en nuestro proyecto Comunidad Campestre La Finca. Estamos sobre carretera principal. Para nosotros es un gusto servirle. Abrimos todos los días de lunes a domingo en jornada continua. Venga y aproveche su día de descanso y conozca nuestros proyectos de Ecoquintas. Recuerde que lo estamos esperando en nuestras nuevas instalaciones. Marque ya el 24-810101. Concrete su cita y con muchísimo gusto, uno de nuestros agentes ejecutivos lo llevará a conocer nuestros proyectos sin compromiso alguno. Le recuerdo, Ecoquintas pide únicamente de requisito la cédula y la primera mensualidad. Venga y conozca más sobre Ecoquintas y también le invito a visitar nuestro vecino proyecto Comunidad Campestre La Finca. ¡Aproveche las increíbles ofertas que le ofrece el Grupo Ecoquintas en este noviembre negro! ¡Llame ya! Hola amigos de Grupo Ecoquintas. Me encuentro en nuestro proyecto Nakuri. Un proyecto en el cual todavía cuenta con seis propiedades disponibles que están esperando por usted. Usted y su familia merecen un lugar de descanso. Usted y su familia pueden venir a disfrutar de las maravillas que solo el proyecto Nakuri le ofrece. Cuenta con seguridad las 24 horas, una piscina para que usted y su familia disfruten, un rancho para que venga a hacer una carnita asada, disfrutar con su familia y amigos. En fin, un sinnúmero de ventajas de las cuales usted puede adquirir una propiedad con cuotas de 165 mil colones mensuales. Recuerde que nuestro financiamiento es a un 100%, sin prima, sin fiador, cuota fija en colones. Venga, no lo piense más, aproveche las ofertas y promociones que tenemos preparadas para usted. Todas nuestras propiedades cuentan con todos los servicios, planos visados, catastrados, servicios de agua y luz, impuestos municipales al día, completamente listas para construir. Venga, invierta con nosotros y haga una inversión inteligente. En nuestro proyecto Nakuri tenemos propiedades desde 300 metros cuadrados en adelante. Áreas en común, piscinas, ranchos, un sinfín de atractivos de los cuales usted puede venir a disfrutar. Invierta con nosotros, invierta en descanso en una propiedad con un alto atractivo turístico en el cual usted y su familia pueden disfrutar de las maravillas de la naturaleza. Escuchar el canto de los pajaritos, el correr de los ríos de aguas cristalinas. Desconéctese de la ciudad, venga con nosotros. Usted y su familia merecen un lugar de descanso. En Grupo Coquintas trabajamos para usted y con solo marcar el 2481-0101 en este momento, puede hacer de su sueño una realidad. Visítenos, sin ningún compromiso, lo vamos a llevar a que conozca nuestro proyecto y estoy segura que usted y su familia van a adquirir una propiedad con nosotros porque usted se lo merece. 2481-0101, www.grupocoquintas.com, nuestra página web, o bien búsquenos en Facebook como Grupo Coquintas. Venga, visítenos, estoy segura que le va a gustar. Marque en este momento al 2481-0101 y haga su cita. Tenemos un horario de atención de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Venga, Nakuri está esperando por usted. Un gusto saludarles. Nosotros iniciamos aproximadamente tres años con este proyecto. Aquí les presento a mis papás, mi hija, mi esposo. Tenemos el lote 124 y 125 de aquí, de Chambala. Muy satisfechos con este proyecto que Coquintas puso a nuestra puerta, agradeciendo a Dios por la oportunidad. Sabemos que estamos en un ambiente donde ocupamos un poquito de relax y ahora estamos disfrutando y contentos, sinceramente, contentos del lugar, contentos del espacio. Y agradecer, agradecer a Dios por la oportunidad. Nosotros primero lo vimos por televisión. Estuvimos un día sentados en nuestro hogar y estuvimos viéndolo por televisión y a mi esposo le pareció una bonita idea, un proyecto familiar. Vinimos y nos llevaron a conocer varios proyectos y en especial este que estaba iniciando en ese momento y nos dio esa espinita por invertir, por invertir en este proyecto y fue una experiencia muy linda, nos gustó la vista. En realidad todo el proyecto fue muy llamativo para nosotros y por eso estamos aquí, ¿verdad? El propósito, primero, venir como familia a descansar, hacer partícipe de la bendición a nuestra familia en su futuro y de paso hacer una buena inversión, ¿verdad?, a futuro para la generación que viene, ¿verdad? Claro que sí lo recomiendo, aparte que son planes muy accesibles, sinceramente es un lugar muy acogedor. Entonces el que vea futuro por el descanso y por otro montón de áreas importantes que son parte de la familia, considero que es una buena decisión familiar e individual, ¿verdad? También que hay muchas personas que lo hacen como un proyecto individual. Bueno amigos y amigas de ECO Quintas TV, hemos llegado al final de este programa, pero no me voy sin insistirles que ahora es el momento, los mejores descuentos del año, un 30%, imagínense, dándole a su familia esa calidad de vida, bañarse en un río cristalino, ver a los perezosos en su hábitat. Usted se lo merece, su familia se lo merece, se han alineado el sol, la luna, todas las estrellas, para que usted pueda hacer su sueño realidad. Descuentos del 30% en todos nuestros proyectos, Octequi, Nakuri, Residencial, la fortuna que está a cinco minutos del centro. No lo piense más, cuotas de 205 mil colones en 145 mil colones, así como lo está escuchando, de 205 mil colones, 145 mil colones. Usted se lo merece, su familia se lo merece. Y ya no es un gusto, ya no es un lujo, es una necesidad. Salga el buicio de San José y dele a su familia ese momento de descanso, esa paz y usted una excelente inversión con el Grupo ECO Quintas. Justo y necesario. ¡Gracias!